¿Qué pasa si logras combinar el poder de la inteligencia artificial con la mejor herramienta de productividad del mercado? Lo que vas a ver hoy te va a volar la cabeza. Hoy traigo uno de esos contenidos que va a cambiar por completo las reglas del juego de la inteligencia artificial. Una herramienta de productividad que en lo personal es la mejor del mundo acaba de liberar su inteligencia artificial. Lo más interesante de esto es que viene integrada la misma herramienta. Vamos a navegar dentro de ella. Te voy a enseñar cómo acceder a esta herramienta. Adicionalmente te voy a dar algunos ejemplos. Vamos a ver algunas ventajas sobre ChatGPT. Y al final te voy a dar un ejemplo simplemente brutal. Antes de seguir te tengo que advertir que acabo de contratar a dos personajes que me van a ayudar a generar el contenido de este video. Escúchalos y al final déjame en los comentarios qué te parece este tipo de asistentes. Esta herramienta se llama Notion. ¿Y qué es Notion? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial cómo nos puede escribir Notion. Notion es una herramienta de productividad y gestión de proyectos en línea que permite a los usuarios crear y compartir notas, bases de datos, listas de tareas, calendarios y mucho más en un solo lugar. Es una plataforma todo en uno que ayuda a simplificar y organizar el trabajo en equipo y personal. Mejor explicado no pudo ser. Así que Notion acaba de liberar la inteligencia artificial. Aquí podemos ver la página donde ya está explicando qué es lo que hace esta inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial es muy similar a ChatGPT. Trae muchas cosas que lo que hace ChatGPT. Sin embargo, trae algunas ventajas que en lo personal me parecen altamente poderosas que voy a compartir contigo al final de este video. Sin embargo, aquí podemos ver todas las cosas que hace. La página viene completamente en inglés, pero si queremos cambiarle al español, nada más le vamos a dar un clic derecho a la pantalla y le vamos a traducir el español y automáticamente nos va a traducir al español. Esto es lo que podemos hacer con la herramienta. Podemos hacer resúmenes, algunas listas importantes, algunos cuadros también para acomodar la información. Podemos preguntarle cualquier cosa muy similar a ChatGPT. Adicionalmente nos puede corregir la ortografía, nos puede traducir documentos, nos puede editar el tono de voz, que es muy importante. Si quisiéramos traducir o hablar en relación a un tono de un gerente o a un tono de alguna persona, se la podemos dar la indicación a la herramienta y nos va a generar los textos. También podemos ser más cortos, más largos los textos. Podemos explicar, podemos utilizar un lenguaje simple. En fin, aquí podemos ver cualquier cantidad de soluciones que podemos hacer con esta herramienta. Inclusive dentro de la misma herramienta nos trae un cuadro comparativo de algunas herramientas de inteligencia artificial que están actualmente en el mercado. Como por ejemplo Primal, Grammatical, ChatGPT Plus y Jasper. Aquí vemos algunas diferencias que igual voy a compartirte mi opinión al final de este video. Algo muy interesante es si Notion tiene costo. Me han preguntado, aquí podemos ver los planes de Notion. Yo en lo personal tengo ya más de dos años de estar usando Notion. Yo me organizo a nivel de agenda con Notion. Por ejemplo, la estructura que yo tengo para organizar mis videos de YouTube lo hago en Notion. Y es muy práctico. Ya prácticamente yo organizo el 80% de mi vida en Notion. Estas son las versiones que trae Notion. Trae la versión gratuita que es la que yo utilizo y me ha funcionado perfectamente. La Plus, la E, Business y la Enterprise. Ahí te voy a dejar la información para que la revises a ver cuál se adapta a tus necesidades. Todos los links de estas herramientas te los voy a dejar en la descripción de este video para que no tengan ningún inconveniente. Algo muy interesante es que también Notion acaba de liberar esta inteligencia artificial. Sin embargo, esto viene a través de una lista de espera. Yo te voy a dejar el link de esa lista de espera acá abajo en los comentarios para que usted pueda agregarse a esa lista y consistentemente van liberando el acceso. Aquí tenemos toda la información de la inteligencia artificial de Notion. Si bien es cierto, actualmente esta inteligencia es gratuita. Tiene un plan que podemos probar, que es la que yo estoy probando actualmente. Sin embargo, ahí podemos hacerle algunas consultas, etc. Pero va a llegar un momento en donde definitivamente nos va a cobrar. ¿Y cuánto va a costar esta herramienta? Esta herramienta cuesta 8 dólares mensuales si pagamos anualmente y 10 dólares si pagamos mensualmente. Aquí podemos ver la información. Igual te la voy a dejar en la descripción de este video para que vayas a ver y revises a ver cuál se adapta a tus necesidades. ¿Pero cómo es Notion? Aquí podemos ver Notion. Este es Notion. Este es el menú principal de Notion. Aquí, como les mencioné, yo tengo mucha información. Aquí yo organizo, por ejemplo, algunos cursos que yo doy. Por ejemplo, acá organizo los cursos. Aquí organizo mi vida personal. Por ejemplo, listas de lectura. Aquí tengo, por ejemplo, el calendario de YouTube. Aquí es donde yo tengo prácticamente toda la línea de información de todo lo que yo hago en YouTube. Aquí me organizo con esto. Adicionalmente, tengo ideas de negocio, etc. En fin, es una herramienta bastante útil. Te recomiendo que la explores. De momento es gratuita. Puedes utilizar la versión gratuita como la que yo tengo. Te va a funcionar perfectamente. Vamos a crear una página nueva. Para crear una página nueva, aquí en el lado privado, nada más vamos a darle un clic aquí al más. Y aquí automáticamente nos abre una página nueva. Vamos a decirle que una página vacía. Y aquí vamos a poner un título. Vamos a ponerle prueba. ¿Ok? Vamos a ponerle prueba. Y aquí abajo, para acceder a la herramienta de inteligencia artificial, vamos a poner un backslash. Y aquí nos da la información de pregúntame para escribir lo que sea. Aquí le vamos a darle un clic. Y aquí le vamos a decir si nos puede dar 10 ideas de contenido para un post de Instagram sobre fitness. Vamos a ver qué dice la herramienta. Le damos clic. Y aquí automáticamente podemos ver inclusive la velocidad con la que nos empieza a dar la respuesta. Aquí ya encontramos un punto de mejora en comparación con ChatGPT. La velocidad. ¿Viste la velocidad? Y aquí podemos ver las diferentes ideas de fitness que nos da para generar post en Instagram. Inclusive se despide diciendo que recuerda que lo más importante es ser auténtico y compartir contenido valioso para tu audiencia. Y nos desea buena suerte. Definitivamente esta inteligencia está volada. Ok. Algo muy interesante es que aquí podemos ver también todas las opciones que nos da la herramienta. Vamos a poner backslash y le ponemos ahí. Y aquí nos da todas las opciones que podemos hacer. Aquí podemos por ejemplo preguntarle a la herramienta como le hicimos ahora para que nos dé una respuesta. Podemos continuar escribiendo. Si queremos que siga escribiendo le podemos decir que continúe. Podemos hacer un resumen de algo. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Podemos encontrar algunos ítems de acción. Podemos traducir cualquier documento en todos estos idiomas que están acá. Inglés, coreano, chino, español, japonés, ruso, francés, portugués, entre otros. Podemos también generar más ideas en escritura. Podemos corregir la gramática. Podemos hacer más cortas las estructuras. Podemos hacerlas más largas. Podemos cambiar el tono. Inclusive con el que escribimos aquí nos da la opción de profesional, casual, confidente, amigable, etc. Generar blog posts, social media posts, email por ejemplo de ventas. Y aquí definitivamente te invito a que explores porque esto es un mundo. Ahora te voy a dar un segundo ejemplo. Vamos a irnos a una página que está completamente en inglés que es sobre artículos. Aquí tenemos un artículo de Tesla. Esta página la vamos a copiar y nos vamos a ir aquí y la vamos a pegar. Una vez que la pegamos la vamos a seleccionar. Y aquí nos da la opción de preguntarle a la inteligencia artificial. Aquí decimos que me resumes esto en puntos. Y así nos resume prácticamente este artículo en cuatro puntos así de sencillos. Ahora la herramienta lo que nos va a permitir es reemplazamos el link. Le decimos que sí o lo podemos insertar debajo. Aquí yo puedo decirle insértemelo debajo y me deja el link acá y automáticamente aquí los cuatro puntos. Algo muy interesante es que si vistes el artículo estaba en inglés. Yo solo le pedí que me lo resumiera. Como se lo pedí en español automáticamente me lo resumió en español. Sin embargo si quisiéramos cambiarlo a otro idioma igual lo podemos hacer con herramientas. Aquí definitivamente se nos abre un mundo de posibilidades para poder consumir contenido. Que tal vez es un contenido muy largo y quisiéramos aprovechar algunas pepitas de oro. Recordemos la ley de Pareto. Muchas veces el 80% del contenido no nos va a dejar lo que realmente nos puede potenciar ese 20%. Entonces por ahí podemos aplicar este tipo de técnicas para nutrirnos y aprender más. Algo muy interesante de esta herramienta es que nos permite organizar el contenido. Como es una herramienta de productividad ahí nosotros podemos ir organizando el contenido de las investigaciones que hagamos. O de algún artículo de interés o algún tema de interés. Ahora vamos a subir un poco más el nivel de esta herramienta. Lo que vamos a hacer ahora te va a volar la cabeza. Mira con mucha precisión y sigue paso a paso para que puedas lograrlo. ¿Ok? Vamos a irnos acá nuevamente y le vamos a decir a la herramienta crear una página nueva. Aquí tocándole clic al más. Aquí nos va a abrir una página nueva. En esta página nueva vamos a irnos aquí donde dice tabla. Le vamos a decir clic y ya nos abre una tabla. Ahora nos vamos aquí donde dice nueva base de datos. Le damos aquí clic y ya nos crea una nueva base de datos. Vamos a borrar esto. Vamos a seleccionar y le vamos a dar suprimir. Y ahora nos vamos a ir al template. O sea en este caso al machote, el formato. Vamos a irnos acá y le vamos a decir denme un nuevo machote, un nuevo template. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle magia porque aquí va a pasar magia. ¿Ok? Ya tenemos la magia. Estos tags no me interesan. Esto lo vamos a agarrar. Lo borramos. ¿Ok? Lo borramos eso. Y ahora sí. Aquí vamos a poner algunas cosas interesantes. Vamos a darle unos textos. Vamos a poner un headline por acá. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, Instagram. ¿Ok? Vamos a darle espacio. Vamos a poner acá otro backslash, otro título. Y le vamos a poner aquí Facebook. Ok. ¿Ok? Vamos a bajar. Damos dos clics. Nuevamente el backslash. Ponemos acá otra línea. Vamos a ponerle Twitter. ¿Ok? Dos clics y otra más. Y vamos a poner por acá correo. ¿Ok? Ahora aquí empieza la magia. Nuevamente backslash. Vamos a poner ahí. Y aquí cuando ponemos ahí nos va a dar al final aquí custom block. ¿Ok? Vamos a poner custom block. Y aquí vamos a escribirle que escriba un post tipo carousel de Instagram basándose en el título de esta página. Vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a poner igual. Ahí. Ponemos. Y nos vamos a ir a un custom block. Escribe un copy para Facebook basándote en el título de esta página. ¿Ok? Vamos a hacer otro acá. Vamos a poner nuevamente aquí. Ahí. Nos vamos a ir al block. Ponemos el block customizado. Vamos a poner. Escribe un hilo de Twitter de 140 caracteres basándote en el título de esta página. ¿Ok? Y ya por último vamos a llegar nuevamente ahí. Instalamos un block. Escríbame un correo de 100 palabras basándote en el título de esta página. Entonces ya tenemos esto listo. Aquí es donde surge la magia. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un clic afuera. Y nos vamos a ir aquí. A donde dice magia. Y le vamos a decir. Póngamelo por default. ¿Ok? Entonces lo vamos a poner full version. Y listo. Entonces. ¿Qué va a suceder acá? Aquí cuando yo quiero agregar uno nuevo. Vamos a agregar uno nuevo. Va a salir magia. ¿Ok? Aquí vamos a ponerle un título. Vamos a ponerle aquí. Contenido dinámico. Aquí le ponemos contenido dinámico. Y ahora sí. Acá ya tenemos el template. Vamos a darle open. Y ya nos abre todo esto. ¿Ok? Entonces aquí donde dice magia. Vamos a sustituirlo. Y vamos a ponerle hábitos productivos. Y ahora vea lo que va a suceder. Vamos a irnos aquí donde dice instra. Y le vamos a decir. Genéreme. Y ahí nos empieza a generar un post tipo carousel de información del tema. Aquí está el slide 1, slide 2, slide 3 y hasta el 6. ¿Todo bien? ¿Ok? Ahora vamos a irnos a Facebook. Y le vamos a decir. Genéreme. Esto. Y aquí empieza la magia. Ahora le decimos. Genéreme esto mismo. Un hilo de Twitter de 40. Ahí me genera el hilo de Twitter. Y ahora le decimos. Genéreme el correo. Y ya viste. Así podemos ir creando diferentes hojas. Aquí podemos volver a hacer una hoja. Y aquí lo único que hacemos es que le cambiamos acá. Y le decimos. Bajar de peso. ¿Verdad? Y automáticamente abrimos nuevamente aquí. Y ya nos sale esto. Y le decimos. Genéreme. 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 Y automáticamente. Así ya nos empieza a generar. Toda la información. Aquí nos dice el Instagram. Nos hace el carousel. Nos hace el copy de Facebook. Nos hace el de Twitter. Y nos hace el correo electrónico. Hola. Yo también soy una creación de la inteligencia artificial. Soy una versión YouTube de Oscar un poco punky con acento colombiano. ¿Será que me parezco? Déjame saber en los comentarios que te está pareciendo este video. Bueno. Ya viste a mis asistentes. Estos asistentes los hice con inteligencia artificial. Como te mencionó. Hay que ponerle nombres. Así que recibo cualquier sugerencia para ponerle nombres a estos. Algo muy interesante es que yo generé la imagen de inteligencia artificial. Y lo animé con otra herramienta. Aquí podemos ver rápidamente. Este. Yo subí una foto. Muy importante aquí. Subí una foto mía. Y con base a esa referencia. La foto me generó estas ideas. ¿Verdad? De un prompt que le di. Y al final me quedé con este. Que fue el que vistes. Y también generé con esta foto que subí. Me generaron estas opciones. Y sobre esas opciones. Me quedé con este que vistes animado. Y aquí utilicé esta herramienta que se llama DID. Te voy a dejar en la descripción de este video. El link del tutorial para que vayas a verlo. Y así de sencillo. Creé mis asistentes virtuales. Si bien es cierto. Trae una versión gratuita. Esta versión gratuita es limitada. Más o menos a 20 preguntas. Y ya después te va a cobrar. Sin embargo tenemos la opción de ChatGPT. Que ChatGPT tiene la versión gratuita. Pero constantemente. Se nos está cayendo los servidores. Por sobredemanda. En este caso. La ventaja de Notion. Es que ha sido estable. La he estado probando todos estos días. Y definitivamente me ha funcionado bastante bien. Así que un punto para Notion. Por otro lado. Tenemos la rapidez de las respuestas. Lograste ver que es bastante rápido. Y dinámico las respuestas. Entonces otro punto para Notion. En ese sentido. Algo que encontré también. Es que las respuestas son bastante precisas. De lo que preguntamos. Entonces por ahí. ChatGPT a veces. Las respuestas no son tan precisas. Hay que profundizar un poco más. Algo muy interesante de Notion. Es que al ser una herramienta productiva. Podemos organizar. Toda la información. En bloques. O en páginas. O en tablas. O como lo lograste ver. Definitivamente. Esto cambia completamente el juego. Porque en ChatGPT. Si bien es cierto. Tienen un menú a la izquierda. Es un poco desordenado. A la hora de mantener. Un orden. Valga la redundancia. Con este tipo de consultas. Así que. Otro punto para Notion. Y por último. El costo. Ya viste. ChatGPT sacó una versión plus. Que vale 20 dólares mensuales. Y Notion. Que tiene la versión. De 10 dólares mensuales. El 50% de esto. Entonces. Definitivamente. Es algo. Para que lo puedas considerar. Y tal como te lo dije al inicio. Esto definitivamente. Va a cambiar las reglas. Del juego. De la inteligencia artificial. En términos. De la generación de contenido. Y ahora. En términos de la productividad. Esta poderosa herramienta. Notion. Que definitivamente. Nos permite. Organizar nuestra vida. Organizar nuestros negocios. Definitivamente. Esta herramienta. Está haciendo la gran diferencia. Ahora con esta nueva inteligencia artificial. Me parece que es bastante accesible. En comparación con otras. Que están en el mercado. Para que podamos. Utilizar el poder. De la inteligencia artificial. Junto. Con la organización. Que puede permitirnos. Esta herramienta de productividad. Nuevamente. Te invito a que la explores. Pero algo. Si es muy importante. Utilicemos este contenido. Y estas herramientas. Con sabiduría. Seamos responsables. A la hora de utilizarlos. Definitivamente. La inteligencia artificial. Ha venido para quedarse. Y nos va a ayudar. A facilitar enormemente. Nuestras vidas. Por favor. Utilicemos estas herramientas. Para bien. Utilicémoslas. Para potenciar. Nuestras capacidades humanas. No. Seamos vagos. No copiemos. Y peguemos. Sino que utilicemos esto. Como base. Para potenciar. Nuestras capacidades. Si te gustó este video. Déjamelo saber. Con un like. Si es la primera vez. Que andas por acá. Te invito. A que te suscribas. Y nos acompañe. En esta bella comunidad. Que lo único. Que quiere es crecer. Y aportarle valor. A este mundo. Así que. No me voy sin antes. Decirte. Que por acá. Te voy a dejar un tutorial. Como siempre. Para marear. Este contenido. Nos vemos. En el próximo video. Un fuerte abrazo. Chau.